Siguió a unos locos para volar desde la azotea. Fue de piedra para captar a galena sonido mineral. Nació AM para sonar lejos, se hizo onda corta para ser global y se volvió FM para sonar más íntima y más fiel. Imitando los templos, se hizo radiocapilla para congregar y tuvo familias reunidas a su alrededor, esperando la palabra ante ese mueble con facha de altar. Fue musical, fue publicitaria, fue informativa, fue dramática, humorística y servicial. Fue privada, fue pública y fue estatal, para bien y para mal. Fue arma de potencias en guerra, guerra ideológica, fría y mundial. Fue masiva y popular, fue central, nocturna y matinal. Se acomodó en los tableros de los autos, para salir a rodar y rocanrolear. Se subió a los barcos para guiarlos y volvió a los barcos para ser pirata y desafiar desde el mar. Se hizo escuela para alfabetizar y se hizo iglesia para evangelizar. Se hizo minera para socavar los abusos del poder. La radio se hizo pequeña, portátil, para salir a pasear. Y se fue a la plaza, a la playa, a la cancha, al cerro y al campo. Llegó al rancho y al tractor. Se trepó a hombros de afroamericanos para que sonara el hip hop en las calles de Nueva York. Se hizo cadenas para acaparar. Y se hizo libre para soltar. Se hizo rebelde y clandestina para resistir. Alternativa para disputar. Y comunitaria para democratizar. Se hizo universitaria para debatir y divulgar. Artística para experimentar y feminista para igualar. Se hizo digital para llegar sin antenas. Se hizo minúscula, manchita de un chip para compartir espacio y atención en un teléfono celular. Convergió con otros medios para hacer sinergia y multiplicar. Nació instrumental y se volvió social. Se hizo centenaria para celebrar. Cien años de radio en Argentina. Celebración de la radio a cien años de la primera transmisión argentina.